Vamos a la Basílica de San Pedro Rumbo a la Basílica de San Pedro ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo? Leavor a la Basílica de la Basílica. Las Vegas de las Vegas de San Pedro Buscamos el Sol de México con un saludo ¿Habrá una rueda? ¿Estás listo? ¡Ah! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.